de la lucha libre, no es así Choco, buenas noches. Buenas noches, así es. La lucha libre ha sido un espectáculo, un evento que gusta mucho acá en nuestro país y precisamente se ha arribado a un acuerdo con una importante franquicia internacional para llevar las peleas. Estamos hablando de WWC, Dominican Republic, que va a transmitir por vía medio telemicro seis eventos de lucha libre iniciando desde el 28 de octubre en el Coliseo Carlos Teo Cruz. Hay que manifestar que en dicho evento será el regreso de un luchador emblemático en la República Dominicana. Estamos hablando del Bronco Mayor a través de la Telefónica Viva, que será el patrocinador fuerte y la transmisión vía el grupo telemicro. Ya lo saben los amantes de la lucha libre, a partir del 28 de este mes se estima que el próximo evento sería para enero del 2019 y habrán muchas sorpresas. Pasando al béisbol de grandes ligas, este es Francisco Mejía, que hoy lo hizo muy bien con los padres de San Diego. Par de cuadrangulares, este muchacho que fue cambiado de Cleveland a San Diego y ya hoy, con apenas 22 años, pegó esos dos honrones. Miren esta parte, muy emotiva, momento inolvidable para el prospecto o para el novato Tellez que pegaba su primer indiscutible debutando y pues ahí está cuando se abraza con su padre que estuvo en el juego. El padre pues de verdad que se le aguaron los ojos, un momento importante, quizás desde que llevaba a este niño al estadio y a un hombre jugando en grandes ligas. De verdad que es un momento bien, pero que bien bonito. Con todo y eso, Francisco Lindor le dijo, ah caray, pero todo bien. Atención, Januel, porque Lindor está conectando profundo por el right field. Y no alcanzó. Le dijo, síganse abrazándolo, que yo voy dando estos honrones. Pegó dos hoy y el equipo de Cleveland ganó nueve carreras por cuatro. Fue el marcador en favor para un equipo que ya abraza prácticamente la post temporada. Miren, este sirve de doble vía. TBT Deportivo y además pues ya ha sido nombrado para el pabellón de la fama del deporte dominicano. Tony Batista, uno de los grandes peloteros de esta liga, recordando ese momento contra Félix Rodríguez. Atención, Januel, porque Batista está conectando profundo por el left. Y no alcanzó. Serie final 2002, Tigres del Licey contra Águilas Sibaeñas. Una de las mejores finales en la historia del béisbol de República Dominicana. Séptimo partido. En ese momento se iban delante. El Licey ganó esa final con el tulilazo, pero estamos recordando a Tony Batista, uno de los grandes, grandes, 46 honrones en vuelta regular y fue un azote en post temporada con las águilas. Nueve títulos de campeón de las 21 coronas que tienen las águilas sibaeñas. Tony Batista que inicialmente fue un jugador del Licey y que fue cambiado pues al equipo de las águilas. Un saludo para Tony. Hoy aperturó el fútbol norteamericano, la NFL, en un partido donde los campeones actuales, los Eagles, las Águilas de Filadelfia, enfrentaron a los Falcons. En este momento están ganando los Eagles 10 por 6 en esta apertura del fútbol. Y pues también queremos compartir con todos ustedes, hoy fue una, se realizó una rueda de prensa en la Federación Dominicana de Baloncesto donde el gerente general, ahí ven con el t-shirt rojo, Francisco García se mostró optimista con relación al equipo dominicano que estará jugando la ventana contra Chile el jueves 13 de septiembre y el día 16 contra Venezuela, tratando de buscar la clasificación al Mundial de China 2019. Y por último, mañana, atención a los amantes del motocross, estaremos pasando un reportaje especial acá en Noticias Telemicro con relación al motocross en la República Dominicana. Ya lo saben, para mañana tendremos ese reportaje y el público pendiente a todo eso. ¿Usted va a estar allí en una moto haciendo el reportaje? Posiblemente. Pero usted dijo que me iba a llevar a mí, hizo el reportaje sin mí y está en problemas. No, porque hay otra carrera en noviembre, entonces yo fui, estuve inspeccionando el área, viendo también los comestibles y todo, los motores y que no haya lacranes. Buenas noches, Choco, buenas noches. Nosotros vamos a seguir revisando otras informaciones. El ministro de Educación, Andrés Navarro, llamó hoy a la Asociación Dominicana de Profesores a dejar la mala práctica de estar usando los estudiantes como carne de cañón para lograr sus intereses. Navarro combinó al gremio a cumplir su función. El menú informativo económico nos lo presentan Biorix y Rosario. Buenas noches, San Biorix. Gracias, buenas noches, Elian. Iniciamos con productores agropecuarios que implementan nueva tecnología naturalmente para incrementar su producción y, por supuesto, sus ganancias. La Unión Nacional de Productores Agrícolas refiere que la incorporación de secadoras de avanzada tecnología ha permitido a productores de cebollas del país bajar de 25% a 4% las pérdidas, mientras que ha permitido a los arroceros mejorar su competitividad para fines de exportación, aumentando de este modo su rentabilidad de cara a las ventas en las cadenas de supermercados. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID en República Dominicana, Miguel Coronado, consideró que la falta de infraestructura es la tranca principal en el desarrollo en la producción agropecuaria. Significó que existe un total de 14 millones de productores, de los cuales el 50% dispone de menos de 5 hectáreas. Pro Consumidor, mediante una plataforma digital, busca transparentar las rifas y sorteos válidos en República Dominicana, con el objetivo de saber cuáles sorteos están asentados en la institución, qué periodo de validez tienen y cuál es la razón social del mismo. Agrega a la entidad que los proveedores de bienes y servicios deben registrar sus rifas y sorteos con la finalidad de garantizar la veracidad de los mismos para la protección de los derechos e intereses económicos de los consumidores y usuarios. Bueno, Elianza, las rifas, sorteos y ofertas como promoción comercial se han convertido en un relajo en la República Dominicana. Nadie cree en eso. Así es, tiene muy mala fama. Ojalá que Pro Consumidor pueda hacer algo para defender a los consumidores. Así es. Muchísimas gracias, Ambiorix, por habernos acompañado. Que tenga buenas noches. Muchísimas gracias a usted y a los amables televidentes. La Dominicana Nati Natasha sigue acumulando éxitos. Los detalles al regresar.